que tal amigos seguidores de centauro en esta ocasión les traigo este vídeo sobre fugas o escapes de refrigerante y que no siempre la tecnología es la mejor opción ya que en este caso tengo tres detectores de refrigerante con los mismos tres no he podido encontrar fugas en dos sistemas diferentes y que en los dos está o estaba escapando el refrigerante este segundo que agarre es el más antiguo este es el más reciente que incluso todavía no termina de hacer el del ciclo de encendido estuve buscando el escape de refrigerante uno con refrigerante 22 uno con refrigerante 427a y no pude dar con el escape ya que los detectores no me daban una pista para dar idea de dónde es que estaba la fuga así que tuve que recurrir a los métodos más tradicionales más antiguos y realmente seguros eficientes es mucho más trabajo más material sin embargo son muy seguros estos métodos aquí en el manómetro podemos ver que del lado derecho se está bajando la presión del lado izquierdo no se baja lo que hice fue cortar la tubería hacia el evaporador ponerle una válvula y meterle presión y del otro lado hacia el evaporador hacia el condensador también con una válvula y del lado del condensador con este manómetro digital pues es muy fácil detectar cómo va bajando la presión poco a poco mientras que del lado del evaporador se mantiene la presión del lado del condensador sigue bajando aquí ya apliqué tres veces o cuatro veces incluso nitrógeno para cerciorarme nuevamente estar seguro al 100% de que la presión se está perdiendo pero repito ya lo hice tres veces y las tres veces se sigue bajando lo cual quiere decir que la fuga está en el condensador y en el evaporador se mantiene del lado del condensador sigue bajando lo que voy a hacer es que voy a rociar el condensador con pues un rociador con agua y jabón jabón regular de trastes mayormente en estos condensadores me ha tocado que son las fugas en las uniones donde se unen todas las las vueltas de lo que es el radiador es donde mayormente encuentro las fugas en esta ocasión no fue ahí estos condensadores son de microchannel se llaman aquí son las tuberías son exageradamente pequeñitas son capilares los tubos tiene muchísimos les decía regularmente las fugas son en estas orillas en estas uniones aquí no está esta es una marca colman también es el mismo modelo con la york es el mismo con arcoer me parece bueno aquí está una fuga ahí se ve la espuma muy suavecita muy apenitas pero está saliendo las burbujas aquí un poco más grande aquí otra también pequeñita está burbujeando aquí alguien que me está ayudando a buscar las fugas aquí debe haber si es una más grande o bien hay varias en un solo porque ahí la espuma se está concentrando mucho más puede ser que no me da la lectura con los detectores por el ambiente que son muy pequeñitas las fugas y el aire quizás lo disipa y no alcanza a los detectores aquí es otra unidad esta es una marca train también el radiador es de aluminio no pude encontrar las fugas también con los detectores adentro del evaporador en las tuberías tuve que cortarlas también y de esa manera encontrar o darme cuenta que la donde está escapando es en el condensador aquí está invertida como tengo conectadas las mangueras la manguera de baja presión la tengo conectada hacia el condensador y la manguera del lado de la alta presión la tengo conectada hacia el evaporador por eso es que se está leyendo al revés pero el punto básico pues es lo mismo para darme cuenta donde es que está tirando el refrigerante para presurizar se debe usar nitrógeno o dióxido de carbono no usar refrigerante no se debe usar refrigerante para presurizar y buscar fugas bueno esta vez los dejo con este video de búsqueda de fugas hasta la próxima no la s normally no se debeBreak mi 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 mi